...editada y que no se acuerda de este número, algo nomás y nada menos del grupazo Bronco, ahora corregida y aumentada a la manera, nomás y nada menos, de Sonido y Pancho de Nueva York, para toda la gran familia mexicana, esta noche. Toda la gran familia mexicana, hoy presentes, próximamente con el grupazo Los Daris, que no quede huella. Aún dice, ¿cómo dice? Ya llegó toda la gran familia mexicana, niños malos, angelitos malos, malditos 13, todos los aliens, callejeros, Tolkien B, Panchozo Perrón. Pan, 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 pancho. ¡Échale un fraco de oro! Bailo en el alma, pena y llanto, que no puedo contener. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? PAN 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 CHO Para el choila, para el trece, que en paz descanse, este pelón, cien por ciento, todos los anguiles, panchazo perrón PAN 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 CHO De que no estás en el cielo, de allá, quiero que sepas que siempre serán mi carnal, por vida, ahorita para que nunca te olvida, tú eres el amor, tú eres mi vida, te extraño, mi brother, ese trece, trece, que es PAN descanse, en tu punto trece, hasta el cielo PAN 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 CHO PAN 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 CHO PAN 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 P Para Jiménez, 1-8-3, 1-2, para Forman, Joshua, como dice, lo que haremos, un saludo bien chingón. A todos, y Guerreros, para Jiménez, de Forman, Roll, ya presenta la gente de Bruno de Nueva York, hoy vamos a subir Pancho, Pancho, Gasparín, Anzo, Pagrillo, Cali, Esclosito, para la muñeca, Pagrande, para Miklo, Es de Piesito, Homie, para Cuate, Panzo, Rillo, Triste Nene, Chucky, Ufo, Kiko, a la placa, el sapo, es el troll, es el rompe, es el rompecorazones, es donde presente, son los flotones de México, el 25, Spice, Caprito, Pagachito, para el Chivo, el Chivo viejo, partido, el troll, banana, chorizo, diablo, cachas, santa, es el 22, califas, y no podían matar, todos los gomis, hasta el cielo, En con cuarenta, en 540, en 540, ese pelón, el 13, el difunto 13, hasta el cielo, que Dios, lo tenga santa gloria, Pancho, perrón, pa, 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 Pancho, todos los años, de la 9-2, la regla de Nueva York, hoy presentes, angelitos malos, todos los callejeros, el apuelo, el gallo, Este pago, hoy presente, Panchazo Perrón Angelitos Malos, esta noche presentes Y America Center, para Killer Riffando, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Salido Pancho, Nueva York Hoy tiene un gato verde Ahí está Pancho Y esto se baila, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá La gran familia mexicana Angelitos Malos, hoy presentes La gran familia, siempre controlando Pan, pan, pa, 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 pa Gracias por el número Se va el tema Traducción del Monarca Bueno, damas, hay que ver esto nada más La música sabrosa, claro que sí Para saludar un especial A toda la gente que ya nos está acompañando